Hola, soy EduBikerBoy13, otra vez acompañado de FloppaqSakur y vamos a echarle una partilla al Battlefield 3 a ver si nos dejan coger los aviones y hacer un poco el bobo o el tonto o el parias o por qué y nada, pues nada, si no hay aviones, ¿a qué? ¿que eres? ¿estadounidense o ruso? ¿a qué vamos a ir en equipos contras? ah, no, estamos en el mismo, espera, busca mi patrulla o yo la tuya, espera, no, vamos a ir a una patrulla para ir, a hotel, como Tokio, bueno, pues a Fox, voy a tratar de tomar por culo, Foxhound, eso sí son juegos, Metal Gear, eso sí, pues yo ya he entrado y es un helicóptero, vamos a hacer los gilpollas, ¿te pides pilotero o piloto? tarde, vale, si tú me dices ven, yo vuelo contigo, dale, sin miedo, ahí hay uno, no veo nada, hola tanques, que van ahí, estamos jugando fanático y no hay vistas exterior, oh, ¿qué haces? mira, aquí hay muchos tanques, el tanque, esto afecta a los tanques, esto no, es verdad, que que se, vamos a hacer, haz una ronda aquí, pero no una ronda de, tranquila, no va a hacer mucho, estamos ahí los tanques, tú, no me dan miedo, no, ya las cuestiones meten, eh, está picando esto tío, pero, 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 que está, eh, ¿por qué tú estás en el aire y yo estoy en el suelo? eso lo digo como Battlefield File, porque se me había quedado a mí el helicóptero en el suelo y miro su pantalla y él estaba volando, si tú eres una capturadora, pues podríamos haber capturado al momento de la diferencia, pues eso, que eso, eso por favor. Gracias.